Que me voy en directo con nuestra compañera Ana Lara, que es precisamente la que nos va a contar, Ana, la historia que esconde la Virgen de los Remedios, con sus tres manos. Eso es, Lola, sus tres manos. Una, dos y tres. Que la tercera la tiene aquí, colgada de la cintura. Es la patrona, como tú bien decías antes, de Torrecía de la Tiesa, y dicen que tiene tres manos porque así puede ofrecer más. Emilia, la tengo aquí a mi lado, y Manuela sabe mucho de la Virgen de los Remedios, que como bien decimos aquí se dice, es más conocida como la Virgen de las Tres. La Virgen de las Tres Manos, nosotros la conocemos más como la Virgen de las Tres Manos. Y Emilia, esa mano que vemos ahí, colgada de la cintura, ¿de dónde procede? Pues se cree, la versión más creíble, claro, es la de que se puso una mano para no tener que llevar a la Virgen a otros sitios a hacer los milagros. Se llevaba solo la mano. Eso es. Mucho más fácil que llevar la imagen. Que a veces han intentado llevarla y los animales no querían cruzar el río o cosas así. Y con la mano era mucho más fácil. Esa mano, ahora sí la vemos colgada ahí, en unos días la Virgen cambiará el traje, se la vestirá de pastora, y la mano ahora sí permanece, porque antes se eliminaba. Antes se quitaba. Antes, el tiempo que estaba vestida de pastora, no tenía la mano. La mano estaba guardada en un cofrecito y se la solía llevar las personas que la necesitaban para pedirle cosas extraordinarias siempre, sobre todo salud. Y, Emilio, yo sé que tú sí has pedido en más de una ocasión. Sí. Y das fe. Sí, sí. Entonces ya saben que la Virgen de los Remedios, de las tres manos, esa mano sí realmente, para los que crean en ello, efectivamente. Eso es así. Hace milagros. Esa mano todavía, Manuela, sigue saliendo de la iglesia y va a las casas. Entonces, alguna vez que la pide una persona, pues entonces se la da la mayordoma, se la pide a la mayordoma y ella hace lo que le parece. Y bueno, ¿cuánto tiempo está fuera de la iglesia y hasta dónde ha ido la mano de la Virgen? Pues la última vez, hace un par de años, un chiquito que era, un chiquito muy joven que estaba en los hospitales, lo llevó su familia, pues creo que la llevaron por la mañana y luego la trajeron por la tarde. Bueno, eso es breve. En el hospital de Cáceres, sí. ¿Hay gente que la ha tenido más tiempo? Es posible, posible que haya gente que la haya tenido más tiempo, por ejemplo, si tenían algo más en su casa y lo tenían un día, dos, no lo recuerdo como yo, porque ya la gente no tiene tanto apego con la iglesia como se tenía antes, entonces no se hacen tantas cosas así. No se tiene con la iglesia, pero sí con la Virgen. La Virgen, sí. La Virgen aquí tiene todo el pueblo y los pueblos alrededor también. Bueno, pues con esa imagen nos quedamos con la Virgen de los Remedios, patrona de Torrecillas de la Tiesa y con sus tres manos. Ya saben todos los que crean que aquí pueden venir a hacer su petición. Desde luego una historia cuanto menos curiosa y que solamente por ver esta imagen vale la pena que hayamos ido a esa iglesia de San Andrés, si no me equivoco.